Secuencia 2, recuerdo 2... Ah, esa chingada. Y si no quiero, que es muy de a huevo, ¿puedo asaltarme esta madre? Soy una persona insegura de por sí. No, no quiero. No quiero ser asesino. Que se apague entonces esta madre. Ok, listo. Chingar a su madre. Buena elección. Bienvenido a los asesinos. Iniciado. Es Federal International. En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Años más tarde, el trabajo de Cricky Watson desarmó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día, sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas razas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes viven en nosotros. Ahora sabemos que el ADN triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra de Roseta genética de nuestra era. Si secuenciamos, el genoma precursor completo obtendríamos conocimiento ilimitado. Con la tecnología del ánimos, la historia de los precursores se abrirá a nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Ahora, imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del EDN. Descubrimientos cien veces más importantes que la división del átomo. El año pasado, encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble, 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y mejorar el mundo para siempre. Se supone que el tipo dueño del ADN precursor se vuelve loco en Assassin's Creed, en Black Flag. Abstergo consiguió el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó a la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más encuentren, más cerca estará el objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué a un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida, Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde tuvieron lujo sus encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo encontrará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorar... ¿Ah sí? ¿Tengo que buscar un sabio? Nunca. No me acuerdo. No me acuerdo si la encontré. No me acuerdo, la verdad, si la encontré. Si encontré, se sabía. ¿Quién era? Ah, ahora entiendo qué es lo que tengo que hacer en esta madre. Ah, es lo que pasa por no poner atención. Chingados. Chingados. Ay, sí, tengo que desbloquear cada pinche habilidad. Qué puta hueva de juego. Cada habilidad me tienen que entregar un punto. Tengo que ganar puntos. Y después comprar cada pinche habilidad. Por ejemplo, estas, necesito terminar la secuencia 5 y me cuesta 4 puntos Abstergo. No, cuánto, bueno, lo que sé. Esta, me faltan 10 y... No mames, qué puta hueva. Mientras estaba en manos a la obra, le pedí a Rebeca que investigara los recuerdos de Arnaud. Era un tipo ocupado. ¿Ven ese símbolo? Es una misión cooperativa. No sé ustedes, pero yo juego muchos juegos multijugador. Pero pensé que les gustaría probarlo un poco. Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros asesinos. Así entenderán mejor a nuestra organización. Caminen hasta el fallo y recibirán todos los detalles. Los marqué en el mapa. Misiones cooperativas. La peor mierda que se le pudo ocurrir a Assassin's Creed. A Ubisoft, más bien. Qué vaso verde, güey.